Cumbia Viernes la sombra que las doce de la noche Es pa' que goces, pa' que goces conmigo Suena el ritmo de mi barrio Solo quiero bailarlo, quiero bailarlo contigo Quiero pararme de la mesa Tomar tu mano, bailar hasta que amanezca Rosar tus labios, haz lo que me interesa Que rico, me tienes Pasito pa' delante Para atrás, la mano hacia arriba Como va, cintura pa' la izquierda Pa' la derecha, que rico cha-cha-cha Pasito pa' delante Las manos hacia arriba Cintura pa' la izquierda Pa' la derecha, que rico cha-cha-cha Viernes la sombra que las doce de la noche Es pa' que goces, pa' que goces conmigo Suena el ritmo de mi barrio Solo quiero bailarlo Solo quiero bailarlo Quiero bailarlo contigo Duah Luoh Allure Luoh 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 Dornamb racino Qué rico cha-cha-cha Pasito pa' el grande La mano hacia arriba La cintura pa' la izquierda Pa' la derecha Qué rico cha-cha-cha Viernes ya son más que las doce La noche es pa' que goces Pa' que goces conmigo Suena el ritmo de mi barrio Solo quiero bailarlo Quiero bailarlo contigo